¡Continuamos! Disfrutando de la Navidad en combate. Pero antes, la Casa del Estilista. Inicia sus clases de cosmetología, barbe shop, estilismo y maquillaje. Ubícalos en la avenida de Pipa 2601 o al teléfono 2466399. ¡Gracias! La Casa del Estilista. Ahora sí, seguimos acá con Lu, que había recibido un regalito por parte de la Pantera Segarra. Y es el turno de Luciana para ver y saber a quién le entregas tu regalo. Ahora sí, ahora sí. Le encanta ayudar a todo el mundo y sé que he pasado muchísimas cosas personales, familiares, de trabajo, que han podido hacer que se venga abajo, pero ella siempre está con una sonrisa contagiosa. Tiene una energía única y de verdad que la quiero un montón. Así que este regalo... Acércate. Es para ti, mi ven, preciosa. ¡Brenda! ¡Qué bonita palabra! ¡Brendita! Creo que le aprecia algo, ¿no? Algo de cariño de ti. ¡Ándale! ¡Qué bonito! Hoy 25 de diciembre, especial programa navideño, programa de Navidad aquí en Combate. Estamos en el intercambio de regalos. Más que agradecida, las palabras de Lu es porque yo sé que viene de su corazón. Sé que es una chica maravillosa y que me desea todo lo mejor y sé que... Para mí, el mejor regalo fueron sus palabras. Yo no sé ni qué es, no tengo idea, pero igual, gracias por tu amistad. Gracias por darme tu cariño, tu amistad, tu amor, tú todo. Gracias. Gracias por estar siempre conmigo. Gracias a ti, Luciana. A ver, ¿qué lo abra? 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 ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Ella sabe, me encanta el blanco, es mi color todo. Ah, pero ¿y zapatos también? ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Oye, pues todo el outfit, ¿no? Todo el outfit, sí. Claro, es que ya la conozco, yo sé que le encantan los zapatos chatos, que le gusta que sean así delicaditos. Los zapatos chatos para estar a la altura de Yuli, ¿no? Ah, verdad, podría ser también, no sé por qué, de verdad. Porque está lindo, qué bonito. Pero pensadito regalo, está lindo. Sí, felicitaciones. Sí, gracias. Prendita, aquí te toca regalarle... Gracias, Luz, gracias. Aquí me toca, ya, ahora me toca a mí. Gracias, Luz, me encantó, me encantó. Bueno.